¡Dale! ¡Dale! ¡Fuerte! 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 ¡Dale! ¡Quieto el grupo 2, quieto! ¡Dale! ¡Dale, Duque! ¡Me cago! ¡Jajaja! ¡Ya está Duque! ¡Ya la ha reventado! ¡Los kilos! ¡Quieto! ¡Bueno, reventarla habría que haber hecho eso! ¡Solo el grupo 2! ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡Repártelo! ¡A la canción! ¡A la canción! ¡A la canción! ¿Quién tiene una pulsera verde? Luego vamos a repartir, a quien ya no tenga que esté tranquilo. ¡Eso es mío! ¡Eso es de mi primo! ¡Pará! Aquí no le da nada, le pides todo mío. Pues algunos cogen menos. Luego repartimos a los que tienen menos. Oye, eso de los pica-pica se revientan todos cuando caen al suelo, ¿eh? ¡Ay, esto me lo llevo yo! ¡Eso es mío! ¡Eso lo cogí yo! ¡Eso lo cogí yo! Ian, ¿cuánto has cogido? Unas palabras para la cámara. Saludad o decís algo. ¿Qué tal habéis pasado en el campus? ¡Muy bien! ¿Os habéis divertido? ¡Sí! ¿Cuánto? ¡Mucho! Yo ya lo hacía porque ya lo había pasado y los comían. ¿Cuánto os habéis divertido? ¿Te lo has pasado bien en el campus? ¡Sí! ¿Cuánto? ¿Cómo de bien? ¡Mucho! A ver, díselo a la cámara. Dile tú, me lo he pasado que te cagas. ¿Qué tal habéis pasado en el campus, chicos? ¡Muy bien! Sí, Andrés, ¿tú? ¡Andresito! ¡Mira la cámara! ¡No seas tímido! ¡Saluda! ¡Es que hay sol! ¡Ay, hay sol! ¿Qué tal parejita? ¿Qué tal parejita? ¡Bien! ¿Qué tal? ¡Bien! ¡Mira Meca! Nos hemos cambiado. Yo le he cambiado. Los gusaritos son losillos y él me ha cambiado el bolí. ¡Muy bien! ¡Uh! ¡Muy bien!